en este caso ejercicio 47 nos piden hallar los puntos de intersección entre las funciones y graficarlas tenemos en el caso a f de x es igual a x menos 4 y g de x es igual a menos x al cuadrado más 8 vamos a igualar las ecuaciones en las funciones perdón de modo que nos queda x menos 4 es igual a menos x al cuadrado más 8 nos queda x al cuadrado más x menos 4 menos 8 igual a 0 nos queda una cuadrática vamos a aplicar la fórmula sabiendo que a es 1 b es 1 y c es 12 que son los términos que acompañan a las x y el término independiente sería la c decimos que x1 x2 es igual a menos 1 más menos 1 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 12 la raíz aplicada y todo eso sobre 2 por 1 de esta forma nos queda que x1 es 3 y x2 es menos 4 bien ahora vamos voy a reemplazar x1 y x2 en f de x evalúo f en 3 y nos da menos 1 y evalúo f en menos 4 y nos da menos 8 por lo tanto el punto intersección va a ser 3 en x y menos 1 en y y además menos 4 en x y menos 8 en y bien porque así porque para la x igual a 3 nos corresponde el menos 1 en y y para el x x menos 4 que está acá nos corresponde el menos 8 en y bien ahora para hacer la gráfica lo que haremos es darle valores aleatorios a la x y la evaluaremos en la función f y en la función g por lo tanto para evaluar menos 5 evaluamos el menos 5 en la función en la función f de modo que nos queda 5 menos 4 perdón menos 5 menos 4 porque estamos analizando el menos 5 reemplazada en f nos da menos 9 y reemplazada en g nos da menos 17 así sucesivamente con todos los puntos que elegimos y luego volcaremos los puntos en la gráfica vamos primero con f de x ubicamos el menos 5 en x que está acá y ubicamos el menos 9 en el eje y que está acá entonces el punto de intersección va a ser este menos 5 en el eje x y menos 9 en el eje y así lo hacemos con todos los puntos que tenemos primero con la función f que nos va a dar esta línea esta representación que está acá que la vemos en bordó y luego lo vamos a reemplazar en la función g y como es una parábola es una cuadrática nos va a quedar esta representación la parábola que vemos acá bien nos vamos a dar cuenta una vez que hagamos la gráfica que los puntos de intersección van a coincidir con los que hallamos analíticamente lo tenemos acá y lo tenemos acá que son estos casualmente los que encontramos en este recuadro en el caso b tenemos la función f de x igual a 2x más 4 y g de x es igual a 2x al cuadrado menos 2x menos 2 bien lo que hacemos es igualar las ambas funciones como hicimos en el caso anterior nos va a quedar esta cuadrática vamos a aplicar la fórmula cuadrática sabiendo que a es 2, b es menos 4 y c es menos 6 una vez que aplicamos la fórmula ya muy conocida nos va a quedar que x1 es igual a 3 y x2 es igual a menos 1 bien vamos a reemplazar el x1 y x2 en la función f evaluamos f en 3 y nos da 10 evaluamos f en menos 1 y nos da 2 por lo tanto los puntos de intersección será para x igual a 3 nos corresponde el 10 entonces tenemos el punto 3 10 y para x igual a menos 1 nos da 2 en y entonces tenemos el menos 1 2 bien ahora lo que haremos es graficar las funciones y vamos a corroborar que cuando grafiquemos las dos funciones los puntos de intersección son este y este que corresponden a los puntos hallados analíticamente lo que hacemos es darle valores aleatorios a las x y luego reemplazamos cada valor de x en la función f y nos va a dar esto y luego cada x que elegimos en la función g una vez evaluada nos va a dar estos valores y luego lo único que queda es buscar los puntos en el eje cartesiano para el menos 2 en x nos corresponde el 0 entonces acá para la función f para el menos 1 en x nos corresponde el 2 una vez graficada la función f luego graficamos en la parábola de concavidad positiva para la función g y corroboramos los puntos de intersección en el caso c tenemos la función f de x 2 por x menos 2 al cuadrado más 3 y g de x 2 séptimos de x al cuadrado más 4 séptimos de x va a 29 séptimos vamos a igualarlas de esta forma lo que hacemos ahora bueno es despejar la x decimos 2 por x al cuadrado menos 2 por x por 2 más 4 más 3 hicimos una distributiva ahí y acá realizamos lo mismo 2 por x al cuadrado menos 8x más 8 más 3 igual a 2 séptimos de x al cuadrado más 4 séptimos de x más 29 séptimos decimos vamos pasando los términos y nos queda 2x al cuadrado menos 2 séptimos de x al cuadrado menos 8x menos 4 séptimos de x más 11 menos 29 séptimos multiplicamos ambos lados por 7 para que no se nos vayan los denominadores nos queda 12 séptimos de x al cuadrado menos 67 séptimos de x más 48 séptimos de x más 48 séptimos igual a 0 no ocurre lo de simplificarle los 7 es porque no es multiplicación son sumas y restas entonces nos queda la siguiente forma 12 x al cuadrado menos 60 x más 48 bien igual a 0 bien vamos a aplicar ahora la fórmula cuadrática sabiendo que a es 12 b es menos 60 y 6 es 48 entonces con la fórmula de menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a despejamos y nos queda que x1 vale 4 y x2 vale 1 ahora lo que hacemos es reemplazar x1 y x2 en f de x evaluando f en 4 nos queda 11 y evaluando f en 1 nos queda 5 por lo tanto el punto de intersección va a ser 1 el 4 11 y el 1 5 bien ahora lo que nos queda es graficar las funciones vamos a darle valores aleatorios a las x y vamos a reemplazarlos en la función f cada valor en la función y nos va a dar estos valores y luego cada uno de estos valores los reemplazamos en la función g de x y nos va a dar estos valores bueno haciendo el par x y vamos a ir graficando cada punto para el menos 6 nos corresponde el 131 para el menos 6 en x nos corresponde para el f de x el 131 y así sucesivamente con cada punto de nuestra función nos vamos a dar cuenta que los puntos de intersección coinciden con los que hallamos analíticamente en este paso no sólo no